Hola, ahí vamos a hacer una grulla de papel como esta, así. Para eso necesitamos un cuadrado, este es de 35 cm por 35 cm. Primero elegí uno de dos lados distintos para que se vea que a veces hay que dar vuelta el papel. Yo quiero que me quede violeta, así que doblo la diagonal, luego marco la otra diagonal. En esto hay que tener cuidado que quede bien, bien parejo. Al ser de dos colores se ve si sobra y ahí corregimos. Con cualquier cosa dura yo elegí esta navirome. Marcamos. Ahí está. Ya tengo las dos diagonales, que es para donde yo voy a hacer un pliegue. Así que lo doy vuelta el papel, este paso es importante, y después marco esta línea. Ya tenemos estas, y falta otro más proble. Bien, ahora a ver que ya se dobla un poco, queda así, y voy a hacer esto. Lo agarro así. Es difícil esta parte, y este papel es de mucho gramaje, hay que tratar de elegir finitos. Esto es, y voy a hacer esto. Lo agarro así, y haciendo las diagonales, vengo así, y así. Y se va así, y así. Tiene que quedar un cuadrado. hay que tener paciencia para hacerlo pero se pliega solo con esos dobleces que hicimos luego dejo esto para abajo todo lo que está abierto lo dejo para mi lado y marco estas diagonales como si fuera un barrilete también cuidando que acá la punta quede bien con esta línea central hago así lo mismo con este lado esto cuanto más prolijo mejor pero de todas maneras sale, siempre sale las primeras veces se le va a romper un poco el papel o no, a ver, le sale gárbaro ahí está tenemos esto los dos lados igual doblamos también este, hay que marcar este doblez que después nos va a servir para la grulla listo ahora lo abrimos lo damos vuelta y también lo abrimos no le va a quedar cuadrado pero con todas estas líneas este triángulo central y ahora presta atención acá porque es la parte que nos va dando la forma de grulla sostenemos esto levantamos acá y plegamos todas estas líneas para adentro así y así marcando bien esta que nos ayuda y lo marcamos estaba así y ahora así lo fui haciendo despacio pero están las líneas hay que seguirlas del otro lado lo mismo a ver lo voy a hacer al revés para que vean esto se marca de acá yo sostengo acá después estas líneas para adentro esta diagonal también todo para adentro lo mismo de este lado esta y esta para adentro digamos que se doble bien acá a ver si no siempre se puede enderezar ahí está y acá sí que estamos seguros marcamos listo ya está casi la grulla fíjense que esto se separa de este lado no así que esta es la parte que tenemos que dejar para nuestro lado doblamos quien se lo que doble esto estaba así separo acá esto y lo doblo y me queda así ahora lo doy vuelta todo estoy igual que al principio tiro para la derecha una pestaña nada más y la marco acá quedó más o menos lo voy a arreglar es un papel muy duro pero bueno ya está queda esto separado triángulo de los dos lados igual ahora pliego para el lado donde está separado una de las partes una de las partes y otra doy vuelta y hago lo mismo bueno, ahora ya está esta parte yo tengo otro que dice que también los guardo así no necesito desplegarlo pero si no lo voy a usar en el momento así no se me arruina pero ya está de acá sale la grulla agarramos uno de estos ven como está este tiramos para atrás hasta donde queramos marcamos así marcamos y esta es la cola y del otro lado lo mismo agarramos puede ser cualquiera de los dos la cola o la cabeza porque el primer paso es igual hacemos lo mismo con la cola es simétrico pero a este le hacemos esto así y así así puede ser grande o chica la cabeza como queramos hacer hacer así y ya está podemos quebrarle las alas abrir un poco el cuerpo así lo van acomodando como quieren y también puede quedar cerrada y acá van viendo que quede parada o la cuelgan con un hilo y quedan cerradas o las dejan abiertas muy bien listo grulla terminada a ver que se cayó